La Casa del Cacique de la Junta, ubicada en Valledupar, hace parte de los bienes que aún se están peleando tras su pérdida. El cantante vallenato más importante del país y artista más recordado por todos los colombianos, con 21 hijos reconocidos y varias mujeres tras su herencia, los bienes del cacique han sido parte de la pelea que cada quien considera que le corresponde. La Casa de Valledupar es uno de los bienes más cotizados. Por esto mismo, Betsy Liliana González solicitó a Luz Consuelo Martínez que entregara la propiedad, ubicada en el barrio de Los Ángeles. La vivienda que fue adquirida hace 17 años, cuando ella vivía con el artista, pertenece a la doctora. En esta época, la artista ponía los bienes a nombre de su pareja, al tener vigente de sociedad conyugal con su primera esposa, Patricia Costa. En 2004, liquidó la sociedad y compró una vivienda en Barranquilla, parte de los bienes adquiridos durante su relación con Betsy. Una vez se consumó el divorcio, la vivienda fue vendida y repartida por partes iguales a cada quien. Tiempo después, el cacique demandó Betsy Liliana por la Casa de Valledupar, luego que ella vendiera tres fincas que estaban a su nombre. Pero la doctora ganó el proceso, pues los documentos la acreditaban como única propiedad y alegó que lo hacía para asegurar el futuro de sus hijos. Actualmente, la pelea continúa, pues aunque Betsy Liliana sea legalmente la propietaria de la Casa de Los Ángeles, Luz Consuelo Martínez no tiene la más mínima intención de dejarla en la que convivió por ocho años con el artista. Durante un programa periodístico para el canal RCN, Martínez aseguró que se está adelantando el proceso que defiende su unión marital de hecho, cuando tiene derecho al 50% de los bienes delegados por el artista, dejando el restante 50% para sus 21 hijos. Por otra parte, así fue como celebró Diomedes Díaz su salida de la cárcel. Diomedes Díaz, uno de los cantantes más representativos, dio de que hablar en el año 1997, cuando una fanática suya, Doris Adriana Niño, fue encontrada sin vida y a él se le relacionó con el hecho. Evelio Daza, abogado encargado de la defensa del cacique de la Junta, en el que siempre confió en su inocencia y cuenta cómo fue su camino a la libertad. De acuerdo con el portal colombia.com, el jurista se hizo cargo cuando el intérprete de Oye Bonito estaba a punto de ir a la cárcel. El abogado argumentó que cada persona es responsable de sí misma, así como Doris Adriana Niño. Perdió la vida hace 14 de mayo de 1997. Pudo haber pasado lo mismo con el cantautor, pero el guajiro salió de la cárcel por una petición de libertad condicional. El beneficio le fue concedido, en donde participó tanta gente que necesitó la ayuda del Ejército Nacional para controlar la situación. Fue sin querer queriendo. Chespirito tendrá su propia biopic, al igual que otros famosos como Luis Miguel o Diego Maradona. El querido recordado comediante también tendrá su serie biográfica, que se estrenará el año que viene. Una buena noticia para todos los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños y sus personajes, llegó desde México. El recordado Chespirito perdió la vida en noviembre del 2014. Finalmente, tendrá su propia serie biográfica, que saldría al aire en el 2021. Tania Benítez, una de las productoras del proyecto, confirmó a los medios mexicanos que el proyecto avanza y que se encuentra en la etapa de reproducción. El aislamiento nos ha permitido explorar y ver qué queremos recrear, afirmó. La ficción se apoyará la autobiografía, sin querer queriendo. Publicada en el 2006. La producción estaría a cargo de THR3, de la que forma parte Benítez, y Grupo Chespirito, y Grupo Chespirito, la firma que comanda el hijo del comediante. Que ser Roberto en ese proyecto nos da mucha confianza. Él ve que todo está equilibrado, que la serie tenga sus elementos de comedia. Dijo la productora feliz de que un familiar directo y actor participa en el proyecto. Por su parte, en otra oportunidad Gómez Fernández dijo que quería que entre los actores de la obra estuviera María Antonieta de las Nieves, quien durante años interpretó a la chilindrina en El Chavo del Ocho. Ya que era muy querida por su papá, el creador del Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y el Chompiras, entre otros personajes, nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México. Aunque estudió ingeniería, nunca ejerció porque desde chico su pasión fue escribir. Por eso Sopold, deriva de Chespirito, a los 22 años comenzó a trabajar en una empresa de publicidad y rápidamente comenzó a hacer libretos por la radio. El antes y el después de su carrera fue en 1969. Cuando la televisora T.I.M. le entregó un espacio para que él creara a su gusto, fue entonces que hizo los humorísticos de la actualidad. Los supergenios de la mesa cuadrada y el ciudadano Gómez, con él como figura y acompañado por Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Florinda Mesa, quienes siguieron trabajando con él durante años. Su sello era tan fuerte que rápidamente el ciclo empezó a llamarse simplemente Chespirito y entre otros sketches, incorporó el del Chavo del Ocho, el niño que vive en la vecindad, acompañado del Kiko, Doña Florinda, Don Ramón y la chilindrina. Tal vez ese sea uno de los personajes más fuertes que creó, y seguramente, el más querido en la Argentina. Con sus personajes que hicieron varias generaciones en toda América Latina, que aún recuerdan las frases de la serie como Es que no me tiene paciencia. Bueno, pero no te enojes. Al cabo que ni quería. O fue sin querer queriendo. Como se bautizó a su biografía. Padre de seis hijos, fruto de su matrimonio con Graciela Fernández. Además de por su gran trabajo, el artista también sobresalió por cuestiones personales y escándalos. A fines de los 70 comenzó su relación con Florinda Mesa, quien fuera su mujer hasta el último día, y con quien se casó recién luego de 27 años de convivencia. Sin embargo, aquel amor trajo problemas en el elenco, ya que ella había salido con Carlos Villagrán. Eso, y el creciente protagonismo de Kiko en la ficción, habría desgastado la relación entre los actores. Aquella situación incómoda habría sido la causante de la salida momentánea de María Antonieta de las Nieves del Estado. Además del apartamento definitivo de Villagrán y Valdés, que obligó a Chispirito a recomodar las fichas, dándole más protagonismo a personajes como Popis, interpretada por Mesa, y Ñoño, de la mano de Edgar Bivar, el 28 de noviembre de 2014, perdió la vida en Cancún. No está físicamente, pero sigue vivo a través de su legado, que continúa alegrando a chicos de toda América Latina. En otras noticias del mundo del entretenimiento, Ayana Kamura se une a Maluma para lanzar el remix de Yaya, el tema original por Pop, que hace parte del álbum onónimo y certificado cuádruple patino de la artista francesa. Unieron sus voces para darle vida al remix de Yaya, una propuesta musical que fusiona las culturas de África, Europa, gracias a lo cual, Ayana Kamura es la primera artista francesa. La nueva versión del hit de Ayana Kamura ya tiene cerca de 200.000 repas, la plataforma en la que la cantante tiene más de 1.5 billones de visitas. El ganador de un Grammy latino, el mayor artista ya había anunciado que participaría en el remix de la canción a través de un particular video en el que se eleva en el baño, y el cual recibió cientos de comentarios de sus seguidores en Instagram, que notaron que se lavó las manos al salir. El colombiano se unió a una Kamura con una pegajosa letra en español, por la que adaptó a su estilo la canción original, que ya había puesto a bailar artistas como Madonna, Sam Smith y Anita. Ayana Kamura fue incluida en el 2 de Forbes, consiguió una nominación a los Beat Awards en la categoría de Bass Internacional, y fue reconocida ese mismo año en la categoría R&B del Music Mubs. Otra noticia, el profe Luis Fernando Montoya está estable, pero seguirá hospitalizada. El ex técnico de Lonce Caldas ha sido sometido a varios exámenes en la clínica de las Américas. Luis Fernando Montoya, quien llevó a Lonce Caldas a la gloria en 2004, al ganar la Copa Libertadores, presentó complicaciones médicas este lunes, que lo condujeron a la unidad de cuidados intensivos de la clínica de las Américas en Medellín. El ex técnico de fútbol, que llevó 16 años luchando para recuperarse, tuvo que ser trasladado por su esposa Adriana Herrera, de urgencias al centro asistencial en la mañana de hoy. Tras varios exámenes y las dos horas de no saber cuál será su estado de salud, la clínica entregó un parte médico para tranquilidad de su familia y de todos los seguidores del profe. La emisiva señala que Montoya ingresó porque tenía dificultades respiratorias y una infección urinaria, por lo que requirió una valoración exhaustiva. Se procedió a brindarle todos los cuidados y el grupo médico que lo atendió determinó la necesidad de internación en la unidad de cuidados intensivos. Como aspecto positivo, el centro médico informa que Montoya, de 63 años, se encuentra estable en tratamiento a cargo de los especialistas. Le están haciendo exámenes, placas, muchos controles, para ver qué diagnóstico nos van a dar, indicó la esposa del ex técnico. El 22 de diciembre de 2004, mientras la mayoría de las familias colombianas se apresaban a celebrar con alegría, el séptimo día de la novena de Navidad, en Caldas, Antioquia, había una en la que la tristeza y la tragedia empezaban a cambiar sus vidas, la familia Montoya Herrera. La tragedia llegó a la puerta de la casa del técnico del oncecal, acabando con la ilusión de que, en hacía seis meses, había obtenido la segunda Copa Libertadores para Colombia y se perfilaba como uno de los mejores técnicos de América. En cuestión de instantes, la vida para el profe y su familia dio un giro de 180 grados. Por otra parte, Daniela Álvarez recordó el doloroso momento cuando supo que perdería su pie. Una parte de la historia que nadie sabía hasta ahora, porque en medio de una entrevista, Daniela Álvarez recordó el doloroso momento cuando supo que perdería su pie. La exreina colombiana fue entrevistada por Julio Sánchez Cristo este martes en W Radio. Allí contó varios detalles de sus últimos días en el hospital, y uno de esos tuvo que ver cómo se enteró que iba a perder su pie. Un día llegaron los médicos a decirme que posiblemente iba a perder el pie. Ahí entré a llorar. Claramente venimos al mundo completitos. No veía mi vida sin mi pie, porque soy una persona que le gusta bailar champete, que le gusta bailar bachata y que le gusta patinar, nadar y soy deportista. No consideraba mi vida sin mi pie. Ahí empecé a llorar, pero te cuento que esto fue una llorada. Después de esa llorada, me dieron como cinco días más y yo misma dije, ¿es mi vida entera o un pedacito de mí? Aseguró que en medio de sus pensamientos tenía claro que era mejor que se la quitaran, a vivir con un pie que no era funcional, entretener un pie que no me funcionara, que va a quedar cojo y que va a quedar arrastrándose en el piso. Yo prefiero cortármelo. Y con toda la tecnología que hay hoy, yo le voy a demostrar a Colombia que sí se puede. En otras noticias, me resulta más divertido encontrarme con otra gente que conmigo. Muchos escritores se inspiran con el encierro. Aprovecha para reencontrarse consigo mismos para sacarla a reducir la magia de su pluma y armar grandes obras. Sin embargo, la reconocida poeta uruguaya, Ida Vitali, pasa la cuarentena alejada de la escritura. A mí como me resulta más divertido encontrarme con otra gente que conmigo misma, no me parece una ventaja muy grande el encierro. Pero sí de trabajar más en lo que no tenía ganas de hacer. Cuenta en una entrevista mediante videollamada, la poeta galardonada con el premio Cervantes de 2018, quien habla de los últimos meses y reflexiones sobre la poesía. Esto nadie se lo esperaba y menos. No había ningún justificativo para esperarlo. Siempre uno espera la catástrofe. Entre fallos de la conexión, preguntas entrecortadas por la señal y algunas imperfecciones sonoras que, según la escritora, parecían el sonido de una guitarra, Vitali reconoce que le vino bien la cuarentena. En su casa de papeleos y libros desordenados.